¿Qué piensa de que Macri siga de vacaciones? ¿Cómo? ¿Qué piensa de que Macri siga de vacaciones? Ya se ve interior que se fue. Bueno, eso lo muestra claramente. Ya no nos puede sorprender nada de esto, de lo que hace el presidente. De las barbaridades que dicen, las cosas que dicen, y las actitudes que asume, ya no nos puede sorprender nada. Y si es claramente alguien que no le interesa nada del daño que está haciendo al país, y las situaciones que viven muchísimos hombres y mujeres en nuestra tierra, ya no le interesa nada. O sea que ya, sinceramente, la actitud del presidente ya no sorprende a nadie. Por lo menos a quienes hablan no nos sorprende porque no asume la responsabilidad que tiene como tal y además lleva adelante políticas que le son impuestas. Porque acá no manda Macri, acá manda el Fondo Monetario. Esta es una realidad que no se puede negar. Entonces, acá hay que pelear contra el Fondo Monetario. Ya Macri es un instrumento que ya ni le sirve al Fondo Monetario y por eso que hay que pelear justamente contra el Fondo Monetario Internacional.